Este, ¿qué noticia nos tienes que tuviste en estos últimos días y que por cierto no invitaste al elenco? Pues la verdad es que... Y queríamos decir como quiera. Escuchen esto, por favor. La verdad es que, pues bueno, me casé por el civil y estamos totalmente invitados al día de... Pero al civil no invitaste a nadie. Nadie, fue muy privado, señor. ¿Por qué? Porque fue muy privado, señor. Y aparte el tiempo de ellas, hice la invitación y no tenían tiempo. Ah, ¿hiciste la invitación? Sí, y no tenían tiempo. ¿Te invité o no? A nadie invitó. Quiero que vean las siguientes imágenes, por favor. Ya, corranlo mejor. Súbele. Párale tantito. Párale tantito. Casándose con los lentes puestos. No me chaco, yo no. O sea, en vivo. No, 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 no. En vivo. Qué bárbaro la humildad. Qué patinada. Ahora sí. Hay que ser humilde. Súbele, por favor, para escuchar aquí en el estudio. Sí, y no te interrumpir. Sí, y no te interrumpir. Sí, y no te interrumpir. ¿Tú maras a favor? ¿Aceptas como esposa a Mayra Jacqueline Lomas Vázquez para continuar amándolo y respetándolo? Sí, sí. Mayra Jacqueline Lomas Vázquez. ¿Aceptas como esposo a José Ángel? Gracias, paz. Ahora continúa amándolo y respetándolo. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo que esto es oficial. Había interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordenó, no existiendo ningún impedimento legal para la celebración de los presentes ceremonios y con el poder que el gobierno del Estado le ofrece, lo declara ante la ley y la sociedad como unidos en matrimonio. Así que, fuerte aplauso. Un aplauso, un aplauso. Ante un juez de registro civil, contrajeron nupcias. Ahora sí, oficialmente, había lágrimas de cocodrilo. No, señor. Están auténticas. Aún quiero más de recordar. Las firmas. Pásenle un micrófono a Leida, por favor. No, aquí está. ¿Qué decía? Tico, dame retorno. Chavis, qué bárbaro es un viejo, lo felicito porque se andaba más platinada que la esposa. Zumbido se casa por el civil. Fue la cara de felicidad. Y muchas gracias a la esposa de Ricardo Elías, a Clemen, que fue la que pagó todo. No, 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 no. Porque no completaba y fue la madrina. Fue la madrina, sí, fue la madrina, pero la verdad es que todos los gastos corrieron de mi cuenta. También, no, ah, ni a ti te invitó. Ni a Ricardo invitado. ¿Quién es ese? ¿Dónde andabas? Nada más a Clemen. Sí. Sí andaba en Chapas, el señor, triunfando. Bueno. Una pregunta para Zumbido. Sí. Dígame. ¿Cuánto piensas durar casado con ella? La verdad... No, 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 es la primera vez que me caso. Pues para unos 20 años, los que Dios me apreció de salud. Y eso es de verdad. Unos 20 años. Mucho éxito. Muchas gracias. Mucho amor, mucha comprensión. Que se te quiten lo tóxico. Ya no soy tóxico. Porque si sigues así, pues no va a durar mucho esto, ¿verdad? No, ya no, ya. Creo que he estado analizando eso y creo que no es. Tienes que tener la confianza de tu pareja y demuestra que aquí está y sin problema. Fíjense hasta dónde miente Zumbido porque es tan tóxico que no deja sola a su esposa en casa. La esposa se quiere quedar en casa para dormir temprano y Zumbido la obliga a que esté aquí. Ven, mamá. Ella no quiere estar aquí, pero pues... Bueno, sí, Zumbido la trae. Está bien para que vea cosas buenas. Depende de amor, el decolorante. No puedo salir, pero... ¿Para qué? Para que ella dé su opinión. No, ella no quiere pasar. Ella no quiere pasar. Todos ya sabemos. Claro que no, señor. No, no, no es el tóxico. Que se quiten el cubreoca. La quiero mucho, la amo. Ahora... Quítate el cubreoca, su amor. Para que vean que sí hay amor. Aquí está el chupetón. No. Eso fue de la lucha de ayer. La lucha de ayer. Muy bien, pues felicidades a Zumbido. Gracias por invitarnos. Y Clemen, gracias por apoyarnos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Clemen. Gracias. Saludos para todos. A nadie invitó. No, pero primero Dios... Muchas gracias. Por la iglesia, en enero. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.